Con la dolarización, modestia aparte, si nuestro gobierno no hubiera llegado al poder para mantener la dolarización, usted tiene que mejorar la competitividad, entre ellas la competitividad sistémica. ¿Cómo hace eso? Con la inversión pública que está realizando el gobierno nacional, el gobierno de la Revolución Ciudadana, estamos logrando esa competitividad sistémica, que es el principal aporte para sostener la dolarización. En todo caso, siempre hemos dicho, nosotros vamos a mantener la dolarización, salir de la dolarización. Yo siempre he sido un crítico de la dolarización, pero es el peor absurdo técnico económico que se ha realizado en el país, o uno de los peores absurdos. En todo caso, salir de la dolarización es tremendamente caótico, complejo. Entonces, hemos dicho, vamos a mantener la dolarización, pero la respuesta en el mediano y largo plazo es ir a una unión monetaria. Esto no es solo una necesidad de un país dolarizado. Con dolarización o sin dolarización, estamos convencidos que los países de América Latina deben ir a formar bloques monetarios de mayor tamaño para poder enfrentar con éxito una globalización que no busca crear una sociedad mundial, busca un mercado mundial, donde la movilidad de capital es de sola, de basta, países enteros. La respuesta a aquello es tener bloques monetarios de mayor tamaño. Por ejemplo, solamente manejando con manos limpias las compras públicas que superan los 5.000 millones, creo que para este año ya estamos en 7.000 millones, implementamos un sistema de compras públicas electrónico, donde no hay contacto entre oferentes y demandantes, se minimizan las posibilidades de corrupción. Eso nos está ahorrando 25 a 30% del valor de cada compra. Antes, por decirle, por darle un ejemplo, si el precio referencial era un millón de dólares, siempre las ofertas estaban por encima del precio referencial. Ahora están por debajo del precio referencial, y le insisto, un ahorro de 25 o 30%. Solo ahí estaríamos ahorrando más de 1.000 millones de dólares anuales. Presidente, una palabra sobre el modelo de superación de la crisis, el modelo Merkel, y el modelo de superación de la crisis de la América Latina. Es que, con todo respeto a la señora Merkel, no está haciendo nada para superar la crisis. Está haciendo mucho para cuidar los intereses, ni siquiera de los alemanes, sino del capital financiero, miren. Porque es algo impresionante para un país que no tiene su propia moneda. Y también todos los países. Gracias.